Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Soy Leozuna Yo soy Ryan Y el día de hoy venimos a una secundaria a hacer una pregunta un poco sencilla de responder, creo yo Pero ¿cómo la ves tú, Brian? Pues yo veo que hay mucho aire, amigo Pero aún con este aire les vamos a preguntar que si ustedes fueran famosos ¿Cómo fuera su canal de YouTube? Y cuál fuera su intro, así que vamos a ver qué responden los niños Si tú fueras muy popular y tuvieras un canal de YouTube muy exitoso, ¿de qué trataran? Eh, pues me gustara viajar por todo el mundo, así como Luisito ¿Te gusta mucho el contenido de Luisito? Eh, algo así ¿Lo copiaras entonces? ¿Lo hicieras algo más original? No sé, tal vez sí le copiaras, no sé ¿No sabes? Sí, sí Está bien, ¿no? Su contenido Sí ¿Y cómo fuera tu presentación? ¿Cómo te presentaras ante el público? Hola amigos, bienvenidos al canal de César otra vez Aquí estamos en un nuevo video para YouTube Qué buena presentación, de las mejores A ver, dime ahora ¿Quieres tener la oportunidad de ganar un iPhone X, güey? Sí Bueno, vamos a ver si contestas bien las cinco preguntas Unas sencillas, te ves que eres inteligente ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas ¡El Amazonas! ¡Muy bien! Primera pregunta ¿Quieres agarrar los 50 o ir por el iPhone? Voy por el iPhone Vamos a ver, va por el iPhone, es valiente el niño Dame la capital de Estados Unidos Washington, D.C. Me está dando miedo, eh Ahora vamos a ver ¿Quién es el autor del Quijote? Miguel Cinco Cuatro Miguel de Cervantes ¡No mames! Le faltan dos, güey Le faltan dos Ahora dime ¿Cuáles son todos los nombres de los niños héroes? Ya valió mal ¿Te rinde? Sí, no sé Qué buena oportunidad, güey, casi Vas a quedar la historia, me emocionó mucho No, estuvo chido, güey 50 pesos Está, jálate Muy bien, la neta Amiga, si tuvieras un canal de YouTube, ¿de qué fuera? De mis viajes ¿A dónde fueras primero, amiga? A Francia Eh, a Francia, muy bien ¿Y cómo fuera tu intro? Hola, bienvenidos, acompáñenme a un nuevo viaje Con cinco preguntas buenas, un iPhone 10 Ok, quiero que me digas ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿De qué? Berlín Berlín Ok, ahí te va Segunda pregunta Dime, ¿quién es el autor de Don Quijote? Eh, Miguel de Cervantes Ok, quiero que me digas ¿Qué es un mitómano? Una persona que miente ¿A qué velocidad viaja la luz? No, me la sé No, no me la sé Hayos, amiga Bueno Está bien, amiga Te puedes ganar 50 pesos todavía Quiero que por 50 pesos me des los nombres de los niños héroes No, tampoco Bueno, amiga Está bueno, amiga Si tú tuvieras un canal de YouTube, ¿cómo fuera ese canal? Ah, de viaje, así como Luisito Comunica Sí ¿Y cómo fuera tu intro, amigo? Pues no sé Sería como Como, hola, ¿cómo están? Soy yo No, haz algo más único, más como tú Más único como yo ¿Esto va para el YouTube? No Más único como yo Tú puedes, mira, piénsalo, te voy a dar tiempo A ver Piensa en lo que dice El Ryan dice ¿Qué dice el Ryan? ¿Qué onda fritos? ¿Qué onda fritos? ¿Qué apodo les pondrías a tus followers? Perros ¿Perros? ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? A ver, hazle tú Ok, amigo, estamos regalando ese iPhone ¿Listo? Five questions, my friend Ahí te va Dime, ¿cuál es la fórmula química del agua? ¿Quién sabe? ¿Qué año vas? Primero Ok, creo que no tienen clase de química en primero, ¿o sí? Biología Biología Es justo, es justo Biología no decían eso Está bueno, amigo Por 50 pesos, amigo Te pregunto Ahí te va ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia El baile de la victoria Muy bien, es ahí, ¿verdad? Muy bien, es ahí Gracias De nada, es ahí Hola, ¿cómo estás? Bien Se ve que estás feliz Sí ¿Estás feliz? ¿Por qué? Porque tenía muchas ganas de conocerlos Muchas gracias A ver, ahora dime Una pregunta muy sencilla Si tú fueras muy famosa Y tuvieras un canal de YouTube muy popular ¿De qué trataras? Pues de varias cosas ¿Cómo qué? Yo soy bien loca Así que a mí me gustaría que tratara mucho de retos No sé ¿De retos? Sí ¿Como quién? Inspírate en alguien que te guste mucho Como el Juan ¿Juan de Dios? ¿O Juan Pasurín? No, como Juan de Dios Entonces, ¿te gusta? Está bien guapo Sí Sí, está bonito el güey A ver, pero ahora dime ¿Cuál es la oportunidad de un iPhone X? Dime cuál es el río más largo del mundo Cinco Cuatro No, pues quién sabe No sabes No Dilo a la cámara que no sabes No sé, estoy bien burra Vengo a agarrar cura No estoy A ver, dime ahora nomás por 50 pesos ¿Quién fue el autor del Quijote? Ni modo que no te la sepa ¿Del Quijote? Ajá No te la sabes Estoy bien paisa Lo siento Si fueras muy popular en YouTube Y tuvieras un canal muy exitoso ¿De qué trataras? De muchas cosas Como retos Manualidades Recetas Y todas esas cosas ¿Y cómo fuera tu presentación? Como Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naomi Para los que no me conocen Ni si no estás suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban Para que esta familia crezca mucho Acá me citan el botoncito rojo Ajá Muy bien Ahora dime Dame los nombres de los niños héroes No, ya Ya valió No, hombre Por 50 Ay, por 50 pesitos ¿Cuántos lados tiene un cubo? Un cubo Ajá Cuatro ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuatro? No, un cubo Vinga Tiene ocho Ocho Un cubo tiene ocho ¿Ocho? No, cinco Niña de ojitos claros Como la luna Ay, mentira Si tú tuvieras un canal de YouTube muy exitoso Que tuvieras muchos suscriptores ¿De qué trataran? Pues de todo tipo ¿Cómo de qué? Entretenimiento ¿De qué? Los haga reír Una YouTuber que te inspire Kimberly Loaiza ¿Te harías algo como Kimberly Loaiza? Sí A ver, ahora dime Dime cómo te presentaras ante la gente Dime tu presentación Dile Hola Hola Hola, yo soy Hola, yo soy Pues no sé Ya que lo tenga No, te está viendo muchísima gente Dila Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucer Por un iPhone X Dame los nombres de los niños héroes Está muy difícil Está bien fácil No Yo me los sé todos de memoria A ver Pues no te los puedo decir Ya A ver, por 50 pesos Una súper fácil ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio Tokio, muy bien Un aplauso de él ¿Qué sientes al haber ganado estos 50 pesos? Pues, muy feliz Mándale un saludo ahí a tu novio No tengo Ay, perdón Felicidades Eres una persona histórica en el canal Pues yo estudié todas las preguntas Y no te las supiste Pues la de los niños héroes, ¿no? Y es la más fácil No ¿No eres de México? Sí ¿Entonces? No, aprendí que Juan es cutia y no sé qué más Puta, no Bueno, gracias Si tú tuvieras un canal de YouTube muy exitoso Ya lo tuviste Sí ¿Cómo se llamaba? Brain Like A ver, pero dime ahora ¿Cómo te presentaras ante la gente? Como Javier Ramírez A ver, dilo Hola, todos, todas Preséntate, agarra el micro e inspirate Hoy voy acá Pues, hola, todos, todas ¿Es todo? Es todo Una intro ahí cualquiera ¿Y de qué tratara tu canal? Pues yo qué ¿Cómo Juan te dio el pantalón? Algo de retos, todo eso Muy bonito canal sería entonces Pero ahora dime por la oportunidad de un iPhone X Facilísima Dime los nombres de los niños héroes No, no sé ¿No te las sabes? No A ver, por 50 pesos, ¿no? ¿Cuál es la isla más grande del mundo? No sé Dile algo a la cámara Algo que le quieras Hola, Ibai La pregunta de hoy es Si tú fueras una YouTuber famosa ¿De qué fuera tu canal? Ah, pues, no sé ¿Vlogs? Sí, vlogs ¿Vlogs? ¿Cómo serían tus vlogs? De viajes Serían vlogs de viajes ¿A qué país viajarías primero, amiga? A todos Dime uno Estados Unidos ¿Fueras a Estados Unidos? Ok Una vez que hagas esos vlogs Tienes que tener un intro ¿Cómo sería tu intro? Hola, ¿cómo están? Ya Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth Y suscríbanse Y... Y acompáñenme Sí, sí ¿Cómo lo venías? Dilo completo, dilo completo No, pues, no sé Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez Y... Acompáñenme Ok, amiga, está bueno Quiero que me digas La isla más grande Me encanta cómo observó el cielo Tres, dos, uno ¡Eh! ¿Qué país tiene forma de bota? Italia ¡Eh! Si tú fueras famoso Y tuvieras un canal de YouTube ¿De qué fuera? De... Vlogs ¿De vlogs cómo? ¿Como Luisito? Como Luisito Comunica ¿Te gustaría viajar por el mundo Y todo ese rollo? Sí Estoy pobre, pero no puedo ¿Sabes qué es esto? Ese solamente te gustaría hacer Ese solamente Nada más ese Sí ¿Te inspira Luisito? Sí ¿Y cómo fuera tu presentación Hacia la gente? ¿Cómo te presentaras Al inicio del video? No, pues, no sabría decirte A ver, inténtalo No, pues, muy buena gente de mi canal O no sé, algo así Por 50 pesos, güey Vamos a ver si te la sabes ¿Qué país tiene forma de bota? México ¡No! Esta educación de hoy en día A ver, ¿otra oportunidad? A ver, dime cuál es la capital de Perú Lima ¡Ah, muy bien! ¡50 pesos! Dime algo a tu mamá Porque te ganaste 50 pesos Mamá, te quiero Yo soy famoso Si tú fueras famosa Y tuvieras un canal de YouTube ¿De qué fuera? De pura diversión Como de aventuras Y cosas malas Y bromas A ver, ¿en qué youtuber te inspiraras? Ay, no sé la verdad ¿No sabes? No ¿No quieres responder? Sí, pero tuviera como mi propio estilo, ¿no? ¡Estilo! ¿Cómo te presentaras a tu público? ¡Qué pedo, perros! Por 50 pesos Una pregunta muy sencillita ¿Quién fue el autor del Quijote? Todo el mundo se la sabe A la roña, yo me la sabía No se la soplen, por favor ¡Ya te estudiamos! ¡Tres! No, 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 yo me la... ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Ni modo! Te pudiste haber ganado un iPhone X Y 50 pesos, ¿eh? Pues ni modo A ver, dime Una facilita ¿Cuál es la capital de Rusia? Alemania, ¿no? No, hombre Como que te falta Investigar todo ese rollo Mari Si tú fueras famosa Si tú fueras famosa ¿Cómo fuera tu canal de YouTube? ¿De qué fuera? No sé No sé Piénsalo tantito Te voy a dar tiempo No sé ¿Segura? Usa tu imaginación Viaja el mundo de la imaginación Si tú tuvieras Si tú tuvieras un canal de que fuera Hablé como cubano Si tú tuvieras un canal de que fuera ¿Y ese de qué país es? No sé Puede ser de las que cocina De las que hacen viajes Hay muchos ¿Viajes? Yo no sé ¿Fueras una YouTuber de viajes? ¿Y cómo fuera tu intro? No sé Ajá Por ejemplo Whatever tu morro Dice ¿Qué onda cachorros? ¿Cómo están? ¿Cómo dirías tú? Dice uno ¿Qué onda perros? Una versión más adulta De lo que dice Whatever, ¿verdad? No sé Oh, amiga Amiga, ya sabes que estamos sorteando un iPhone Cinco preguntas correctas Y te llevas el oro ¿Lista? Dime cuál es la capital de Alemania ¿Quién sabe? Ay, amiga Perdiste la oportunidad del teléfono Pero te puedes ganar 50 pesos Te pregunto cuál es el río más largo del mundo Creo que no te la supiste No Bueno, amiga Quieres participar, Mari Si tuvieras un canal de YouTube Y fueras famosa ¿De qué fuera? De retos ¿Qué tipo de retos? A ver, dime uno Oye, ¿cómo fuera tu intro? Amosilio, me desmayo Amosilio, me desmayo Amosilio, me desmayo Si tú fueras famoso Y tuvieras un canal de YouTube ¿De qué fuera? ¿De qué tratara ese canal? De juegos Deportes Y así, ¿no? ¿De juegos y deportes? Sí ¿Y te pegará ese canal? Posible ¿Sí? A ver, ¿cómo te presentaras a tu público? A ver si es cierto ¿Qué pedo? ¿Es todo lo que dijeras el público? Pues sí, ¿no? ¿Qué pedo? Sí A ver, dilo Están viendo 26 millones de personas Hola, ¿qué pedo? O sea, no dijeras ni tu nombre Nada nomás ¿Qué pedo? ¿Cómo están? A ver, dilo No, pues así ya, güey ¿Qué pedo soy Hugo? Ah, ok Pues cada quien, ¿no? A ver, dime ¿Por la oportunidad de un iPhone X? ¿Cuál es la capital de Rusia? Berlín Puta mano ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Argentina? ¿Es en serio? No, hombre Por 50 pesos le damos una oportunidad Bueno A ver, dime Una fácil A ver si sí te la sabes ¿Cuál es la capital de Argentina? Ni modo que no te la sepa Buenos Aires Buenos Aires Muy bien Un aplauso para este hombre Sí, ya, ya era hora Berlín, te pasaste de lanza ¿Qué sientes? No, pues que ya voy a comer, ¿no? Y yo te quiero comer ¿Te habías comido en cuántos días? No, desde hace una hora, güey Pero ya me dio hambre ¿Qué te vas a comprar con este dinero? Un burrito Un burrito Pues toma para tu burrito Que estés muy bien, Hugo Si tú fueras una famosa ¿Cómo fuera tu canal del YouTube? Pues fuera de agarrar cura En serio Fuera un canal de agarrar cura ¿Puedes describirme esas curas? ¿Qué tipo de curas fueran? Puedes hacer cosas divertidas Este vato No, es de agarrar cura Salir con amigos Hacer como tipo bromas No sé ¿Qué tipo de bromas harías? Unas muy pesadas ¿Cómo? De darle huevos a mi hermano No sé, al carro ¿Qué? Tipo como el, no sé Rayarle el carro a mi hermano ¿Qué? Como dijo ella ¿Quién hace eso? Es que se me fue Porque estaban aquí Se me fue el Raiden Todo, cada video tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué pasaría después de que se raye ese carro? O sea, ya lo vieron, bravo ¿Y luego? Ahorro dinero y ya lo se lo pago Para que lo pinte Sí, pero mi hermano ¿Va a dar con el carro todo rayado? Pues Ah, ya pensé Creo que lo pensaré Ok, amiga Ya te sabes la regla Cinco preguntas correctas Un iPhone Dime cuál es el país más poblado del mundo China ¡Sí! ¿Te dijeron? ¡Te dijeron! ¡No! Ah, hoy Ah, ¿qué fue? Oigan, cuando damos preguntas Manténganse callados Ya perdió la oportunidad, amigos Lo siento, amiga Dime en qué año Se terminó la Segunda Guerra Mundial Ah, no sé Mil chismes 60, ¿no? No Unos 45 Te la soplaron Sí Hola ¿Qué es tu nombre? Julián Julián Ok, Julián Si tú tuvieras un canal de YouTube ¿De qué fuera, amigo? De juegos ¿Y cómo fueran tus juegos? A ver, describeme tu intro Hola, les traigo un nuevo juego y ya Ay, pero con ganas Como si el canal fuera tuyo Vamos, Julián Con energía, Julián Hola, amigos Soy Julián Y hoy vamos a jugar un videojuego nuevo Hola, amigos Vamos a jugar un videojuego nuevo Yo soy Julián Y vamos a ganar Oye, Julián Entonces, te voy a hacer la pregunta del iPhone Ya sabes Ahí te va, ¿eh? Dime en qué año llegó Cristóbal Colón a América Sí No Bueno, ya no se la supo Si tú fueras famosa Y tuvieras un canal de YouTube muy popular ¿De qué fuera? ¿De qué trataras? De meme ¿De meme? ¿Qué meme pusieras al principio de tus videos? Entonces, ¿qué, papi? Esa afuera ¿Y si te jalara vistas ese meme? Sí ¿Sí? ¿Te ha funcionado con novios tuyos? No tengo novios Qué triste Guau Pero sí funciona Pero sí funciona ¿Lo has calado? Sí Guau Qué buen consejo, ¿eh? A ver, dime Ahora por la oportunidad de un iPhone X ¿Cuál es el río más largo del mundo? Ay, que el colorado no ¿El qué? No sé No sabe Por 50 pesos te va dando una oportunidad ¿Quién fue el autor del Quijote? Menos ¿Eh? Menos ¿Qué sientes? Tristeza Oye, me encantó tu entrada Llega y le hace Soy el patrón A ver, patrón Si tú fueras un famoso O sea, tu canal se llamaría el patrón, obviamente, ¿no? Patrón Claro que sí Ok, patrón ¿De qué fuera el canal del patrón? De patrón De enseñar De patrón No te veo mucho de patrón Y como que la pensaste mucho ¿No será más el pensador que el patrón? El patrón ¿Vos por qué el patrón? Chido, el patrón Chido Ok, está bueno el patrón Dime de qué fuera tu canal, patrón No me has dicho nada Pues de... No, de viajar Ya lo dijeron mucho Así es Está abusado ¿De qué sería? Sí como de hacer mi vida Pero irme a Las Vegas Cuando tenga 18 Fueras a Las Vegas a los 18 Y describeme ¿Cómo sería la vida del patrón en Las Vegas a los 18? Trabajando ¿O dices lo en la cárcel? No, trabajar y pues Primer vlog Me metieron a la cárcel No creerás lo que había adentro Ni modo, dices ¿Cómo sería tu intro? No, pues soy el patrón Suscríbanse si no Mando a mis súbditos ¡Uuuuuh! ¡Qué miedo! ¿Cómo se llamaba la persona que inventó el foco? Ya me la pasaron ¿Cómo? Bah, puse el foco ¿Y a los otros? ¿Cuál es el patrón más grande? No, pues ¿Quién le inventó el foco? ¿Quién lo pensó? Se me prendió el foco Y pues hice un foco La verdad Bueno, amigo Perdiste la oportunidad del teléfono Pero todavía te puedes ganar 50 pesos, amigo Quiero que me digas ¿Cuántos años tiene un lustro? Un lustro Tiene mil años ¡No! No lo tiene Y bueno, amigos Espero que se hayan divertido muchísimo Ya que nos divertimos bastante aquí ¡No! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Principalmente en la mía Que les tengo una sorpresa para que ven y me sigan ¿Qué tienes que decir, Brian? Amigos, alguien casi se lleva el teléfono Hoy estoy en tres preguntas correctas Estuvo muy cerca, amigos Ya saben Estuvo bastante cerca de ganarse el iPhone Pero bueno ¡Nos vemos en la próxima!